La primera edición de Arte de morir de Oscar Hahn fue en 1977. A casi 40 años, la editorial de la Universidad de Valparaíso relanzó la obra con el prólogo de Enrique Lind que sólo incluyó aquella primera edición. La presentación del libro, que corresponde a la línea de poesía del sello universitario, tuvo lugar en el aula magna de la Escuela de Derecho UV y contó con la presencia del autor. En conversación con Christian Barken, director de la editorial, Oscar Hahn comentó sobre la historia del libro, que originalmente iba a publicarse en 1973. Leyó algunos poemas y comentó anécdotas, haciendo un recorrido por su vida y la poesía. El poeta valoró la reedición de su libro. Muchísima importancia porque este es un libro que yo publiqué muy joven. De hecho hay una serie de poemas míos ahí que son de los 17 años. 17, 18, 19, después algunos posteriores, pero los principales son de esa época. Entonces para mí ver ese libro con el prólogo de Enrique Lind, que es lo que tiene de especial, es raro, porque ahora ya tengo muchísimos años más. Entonces siento como extraño leer esos poemas de ese chiquito, de 17, 18, insolente, que escribí esos poemas. Consultado sobre qué lo llevó, siendo tan joven, a escribir sobre la muerte, el autor señaló. No sé, salieron así. Yo no es quien me haya propuesto escribir poemas sobre la muerte, sino que empezaron a salir de esa manera. Y ese es el tema. Y por qué tan joven, no sé, no tengo idea. Sí, sí. Bueno, mira, hay toda clase de teorías por ahí de que... porque mi papá murió cuando yo tenía cuatro años. No sé, puede ser o no también. Oscar Hahn se refirió al proyecto literario en que trabaja actualmente. Mira, ahora estoy preparando un libro con un amigo que vive en Italia, que es una entrevista, un diálogo con él, pero de formato libro. Es decir, tiene, son creo que 105 preguntas. Un libro, ¿no? En que vienen las preguntas, respuestas, el contrapregunta, yo respondo y así. Luego del diálogo entre Marken y Hahn, el autor leyó algunos poemas, los que fueron musicalizados por Patricio Navalón en voz y guitarra y Santiago Lupino en el piano. El lirio azul, el lirio fucsia, el lirio De color colorado, el lirio triste Con pétalos, de ser a ser reviste Y va la fiesta convertido en un silio Tres en el, elwan De color colorado, el lirio azul, el lirio azul De color colorado, el alarming De color colorado, el protocols Y van toda unanicidad D Trade